Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor Tu ausencia destruye todo mi ser No encuentro como volverte a tener Te pediría déjame mostrarte que soy tu aliado amigo siempre amante Mírame aquí estoy sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Qué distinto se ve todo cuando hay tanto amor dentro de una Hasta me parece que hay más luz en esta habitación, está más bonita Te juro que aquella noche no pasó ni un solo minuto que no te deseara Pero estaba loco Loco de amor Pues vamos a tener que compensar esa noche Y ahora sin nada, nada, nada nos va a separar Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás Quiero volver atrás Quiero volver atrás Quiero volver atrás